Hola, hola, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal, hoy vamos a visitar, vamos a conocer Ta-tan-tan-tan-tan, complejo, Luis Aparicio Águilas de Zúria, Maracucho, que molleja, vámonos ¡Suscríbete al canal! Ahí se ve, activa, activa, activa todo, recuerda que hace, así es, así es, hay que hacer, hay que hacer Todo Así todo, pero te lo estás preparando, mira, así, permiso de golpe Ahí se va, y ahí preparación ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Que le suba la turnita eso! ¡Que se la suba! ¡Buenay mantenido! ¡Buena viejo! ¡Buenay! ¡No te escucho papá! Un tío o primo o sobrino Sobrino ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Garra más tierra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué digo! ¡Gracias! 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 y con la equipo. Yo estoy muy confiado por Zulia porque es mi equipo. Pero cada equipo tiene una historia y una cosa que tiene para tu equipo. Y luego, vamos a ir juntos. Esa es una idea. Para este proyecto, hay cualquier cosa que puedo hacer para ayudar. Muchas gracias. No te preocupes de venir a Venezuela. Es donde la pasión es. Aquí está el calor. El calor caribe está aquí. Muchas gracias. Me aprecio. Muchas gracias. Voy a ver en el estadio. Muchas gracias. Gracias por compartir. Voy a ver en el estadio. Perdón. Vamos a ver el ambiente de maracuchos. Hay que saber, ¿verdad? Gracias. Voy a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Permiso. ¿Cómo estás todavía, jefe? Sí. Hoy es ambiente de águila Zulia. Hay que hacer. Permiso. Permiso. Maracuchos. Allí. Maracuchos. 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 Sí, 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 sí. Ay, qué moleja. hay que ver el ambiente de estadio así es, jebe Gota Gota aterrizo muy bien permiso como esta? todo bien? bien, mucho dime como esta? permiso como esta? permiso pero bien gente es verdad? hay que tomar hay que tomar muy bien permiso 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 gracias, permiso voy a subir arriba como esta? todo bien? permiso yo estoy conociendo Maracay ah mira así vendiendo mucho más o menos más o menos Magallanes Caracas más gente Magallanes Caracas más gente Magallanes Caracas más gente que estás haciendo? que estás haciendo? que molleja hay que conocer Maracaay y donde cuándo ahora? ay 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 Maracucha está hablando Maracuchisísimo eso, gracias Maracucha gracias, gracias voy a conocer permiso, Recupe, como esta? permiso mira aquí jefa donde está tu hermana? mi hermana esa es mi linda por allá está la está trabajando aquí cerveza? vende vende mucho me imagino Maracucho usted toma mucho no? a veces a veces pero es el calor entonces hay que enfriar hay que tomar el calor me imagino usted tome mucho gracias muévete déjame chequear permiso permiso todo bien yo no estoy trabajando con Magallanes oh gracias bueno yo estoy ahora mismo apoyando Viga Venezuela o sea todo equipo entonces yo vine aquí para conocer el taller así así república Maracayo la 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 en serio república Maracayo verdad? así no? pero usted está gozando viviendo luchando todo verdad? eso es verdad? no no mucho respeto mucho respeto Evala cómo está el propuesto? futuro futuro verdad? así es futuro aquí vendiendo todo de todo yo voy a cambiar la topic aquí cerveza aquí es el principal entonces toda la gente tiene que venir acá para cargar todo vende todo diario cuántos cajas? cuántos cajas vendiendo aquí? mucho 200 150 más o menos? menos 80 60 así es así ambiente puede caminar más? puede caminar todo grande? me encanta ambiente así increíble voy a caminar gracias gracias a usted agradezco hay que conocer más gracias vuelvemos creo que sí así así increíble bueno cómo está? todo bien? perfecto perfecto sí perfecto sí verdad? con gusto sí pero yo estoy tomando también grabando maracucho que emoción que emoción que emoción gracias aquí verdad? bueno ah 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 sí bienvenido del Super ah sí chico cómo está? pídee lo fanático POOING ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Permiso Bueno ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hay 12 Permiso ¿Todo bien? 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 Para escuchar, díselo, díselo Hay que ser Hay que ser Bueno, bueno Maracucho Suriano ¿Puedes grabar? ¿Qué te pasó? Personalmente Maracucho, Suriano Mucho respeto Gracias Rápido, entrevista como artista Difícil, ¿no? Sí, sí, sí Viajando a todos lados, usted tiene que hacer Sí, increíble Yo vi usted de Miami también, todos lados Sí, sí, sí Hemos ido a Europa ¿Y Europa también hicieron? Claro, claro Y Latinoamérica también, ¿verdad? Sí, sí Mucho respeto Gracias, gracias Increíble Juncha 1976 Empezaste con Guaco Sí 46 años ¿Qué te gusta? Ah, sí Sí Gracias El canal se llama Notas de Béisbol Notas de Béisbol Si quieres lo buscas allí y nos podemos compartir los dos Gracias, gracias No, vale, vale, gracias ¿Te gustó mucho el béisbol? A mí me encanta el béisbol, sí, también Sí, sí Trabajaba y también conociendo lugares venezolanos maravillosos Me gusta, sí Aquí, aquí estás tú Maracuya ¡Ahhh! ¿Cómo está la verga? ¿Cómo está la verga? ¿Cómo está la verga? ¿Cómo está la verga? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Sí? Gracias, agradezco. Maracuyá, gracias. Ah, qué niños. ¿Me da permiso? Permiso. Mira, aquí, prospectos. Aquí son prospectos. Permiso. ¿Profecto, verdad? Ahí, ahí, ahí. Un día va a jugar allá. Aquí, ¿ah? ¡Profectos! Un día, un día. ¡Épale! Así, ¿ah? Un día va a jugar. Eso, eso. Ah, eso. Éxito, éxito, éxito. Un placer. Gracias, gracias. Ah, sí. Un día, hijos, va a jugar allá, ¿verdad? Así es. Sí, en otro lado. Sí. Otro lado. ¿Mucho trabajo? Mucho. ¿Ah? ¿Mucho trabajo? Ajá. ¿Caminando todo lado? No, 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 pero se vende poco. Ahí. Poco a poco. ¿Ah? Ajá. Mira, ¿qué pasa? Ahí está la atrapa. Tú eres luchador. Luchador, gracias. Mucho respeto. Espérate, ¿qué está haciendo? Oh, ¿puedo ver? Oh. Oh, mira, ¿qué está haciendo aquí? Uy, encendió, encendió. Está ahí allá. Perfecto, ¿tú bailas? Pelota y baila. En serio. ¿Tú bailar? ¿Bailar o pelota? Pelota. Pelota. ¿Sí? ¿Ah? ¿De dónde, verdad? Sí. Ah, sí. Aquí, futuro, ¿verdad? Futuro, Grandiniga. Mete mano. Futuro. Y o, aquí Lucho. Nunca sabemos. Águila, ¿verdad? Águila, Suria. Águila, Suria. Eso. Éxito, éxito. Futuro. Dale. Futuro. 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 Dale, dale, gracias. Gracias. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! 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 ¡Atrade! O sea, yo atrame. ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! Una experiencia nueva también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está 12? ¿Dónde está 12? ¿Cómo estás señora? ¿Todo bien? Permiso. ¿Dónde está 12? Número 12. 12, 12. ¡Vaya! ¡Vaya! Permiso. Yo soy novato, entonces yo no sé nada. Perdón. Permiso, jefe. Se ocupe, 12, 13, ah, aquí mira, 13, 12 será esta. ¿Qué? Este es el narador, ¿verdad? Ajá, allá. ¿Allá? No, medio que 12, 13. No, aquí no, aquí. Voy a tocar aquí. Me dio que número 12. Permiso, desculpa. ¡Hey! Perdón, permiso, fuera, está bien. ¡Hey, toma! Permiso, fuera. Yo siempre he escuchado, perdón, desculpe. Hay que saber, está abajo de ustedes. No, gracias. Un gineciólogo de Magallanes y de muchos equipos aquí en Venezuela. Y está haciendo suerte. Un placer, mucho gusto. Un metro, hermano. En los mentales, yo le tocó Maracanjo. Bienvenido, Keito. Gracias, Keito. ¡No, no, no, no! ¡Es increíble, Keito! ¡Es que bueno! ¡Caballetes, caballetes! Pony, poni, ustedes son caballetes. Ustedes son caballetes. ¡Qué molleja! ¡Qué molleja! ¡Qué molleja! ¿Cómo está la verga? ¿Cómo está la verga? ¡Ya! 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 Quiere aplicar para visa Maracucha. ¡Ya no! Hay que aprender más. Verdad, hay que aprender Maracucha, ¿verdad? ¡Ah! No, permiso. Usted te está ronando también. No, yo quiero saber, está la voz de usted. Me imagínate, todo día así, así. Bueno, allá está el anotador de la pizarra, el que lleva la pizarra. ¡Ah, sí allá, anotador! Sí. Hay que pendiente el juego, entonces, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué! Aquí va Wilfredo en conjunto con Juan Díaz, quien se encarga de lo que es los avisos, los visuales en la pantalla. ¡Ah, sí! Y yo que soy el anunciador interno de Águila de Julio Hernández, también Juan Bermúdez. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Tengo el pizarra, Pablo Colmenter, redes y telecomunicaciones. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, equipo todo! El team KZ-12. Team KZ-12. KZ-12, sí. Por eso el 12, ¿eh? Númer 12. ¡Claro! ¡Ah! Los que le metemos vida a este estadio. Imagínate, pero aquí es de buena vista, ¿no? ¡Ah! Mejor vista de... Sí, mejor vista de estadio. Mejor vista de la mejor vista. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Detrás de no pillate. ¡Ah, pero no escuchas mucho nada! O sea, calladito y después dices, ¡ah, sí! No, aquí, aquí gritamos, decimos de todo, grosería, porque es muy dinámico. ¡Se vale todo, se vale todo! Pero es increíble, y es prender, o sea, nosotros le damos vida al estadio para que el público se prenda, grite y apoye al equipo. Unido, ¿verdad? Junto, es así, hay que sentirse, ¿verdad? Y los cohetes que me agraron esperando a Juan, que no... ¡Ah, ahí hay unos cohetes, unos cohetes! ¡Los cohetes que me agraron esperando a Juan! Sí, sí. ¿Dónde va a ser? ¿Aquí ahora mismo? ¿Aquí ahora mismo? ¿En serio? ¿Aquí ahora mismo? Cada carrera, o cada carrera para más. Tenemos un compañero, tenemos un compañero. ¡Qué mollea! ¡Maracucho está duro! ¡Maracucho, increíble eso! ¿En serio? ¿Cómo estamos en Navidad? ¡Ay, va a ser para Navidad! ¡Se queda a dormir con eso de verdad! El que esté trabajando, ponga atención en la Zamuncoe. ¡Ah, está muerta! ¡Pum! 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 ¿Verdad? Hay que pierdense, hay que levantar, ¿verdad? Pending de tu estana bajosa, así es. Aquí a la gana no queremos, aquí no queremos a la gana. ¡Ah, sí! Fuego en vivo y Nano Panda, en el Luis Aparicio, Águilas del Zulia, Arriba Agilucho. Cierta quedó, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Así! ¡No, no! Deszuste un corazón, ¡ahí, va a ser y un momento лет! ¡No!" ¡Aquilucho, arriba, aguilucho, arriba, aguilucho, arriba, aguilucho, arriba, aguilucho, arriba, aguilucho, arriba, aguilucho, arriba, aguilucho! Lígalo Fanático, Lígalo Fanático... ¡URGIN! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, T sunnes en show de todo! ¡Kergito! ¡Alorsá, pues no sabemos de que eres de Japón... Pero vos sabés cuando alguien a vos te diga Pulanito es un cachuero ¿Vos sabés qué es esa verga? El rey de las cachuas El rey de las cachuas El rey de las cachuas te lo presento El rey de las cachuas El rey de las cachuas Un placer, rey de las cachuas El rey de las cachuas, Venezuela El rey de las cachuas ¡Claro que sí! ¡Joder, joder, joder! Las cachuas Cuidado con una cachuas, Keito Ok, ok, dale Aprendí, aprendí Si es una cachuas buena, te va a ir bien Si es una cachuas mala No Aprendí, aprendí Es una cachuas, una trampa Pero hay otra cachuas que es muy buena ¡Buena! Depende, todo depende Todo depende ¿Y la otra cachuas no tiene rey? ¡Sí! ¡No tiene rey! ¡Sí! ¿Cuántos años aquí trabajando ustedes son? ¿Cuántos años? Eh, bueno Eh, muy pronto ¿Ustedes tienen cuántos años? ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Nueve años! Juan, quien no está aquí Que no pudo venir hoy ¿Tiene qué? ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! Eh, Pablo, que es comunicaciones ¿Telecomunicaciones? Diez años, once años Diez, once años Enrique ¿Tienes cuántos años? ¡Veintitrés! 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 ¿William tiene qué? ¡Cuatro! 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 Eh, Juan ¡Cuatro años también! ¡Cuatro años también! ¡Ustedes tienen cuatro años! Y yo tengo cinco acá como guanibador interno Ajá Y junto a este equipo de trabajo maravilloso Encabezado por el rey de las cachuas ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Eggí! ¡Vamos! ¡No metí! ¡No metí! ¡No metí! ¡Un porcer! ¿Un porcés? ¡Cac sfussb같iga this quello! ¡Cac sfussboney! ¡Ay ay 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 en este país de 30 millones de venezolanos entiende lo que es que el zulia sea la pepa del queso no entienden no existe nosotros somos un país dentro de un país no entienden ustedes venezolanos que están en este país y están regados en el universo ustedes no entienden que nosotros aquí en el zulia somos la pepa del queso joda aprende la merga aprende y son unos cachuvos también unos más cachuvos este equipo está completo usted está ya como haciendo eso es interesante aquí salimos a tracar a que sepa que sepa no es para que sepas o para que entiendas no es para que sepa gracias y ¡Eeeeh! ¡Caballete! 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 Increíble. Aquí demasiada energía. ¡Ay, increíble! ¡Gracias, permiso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí oficial, oficial! ¡Ay, ay, ay! ¡Permiso de comer! ¡Feliz Navidad! ¿Preparaste todo? Sí, lo hice yo. ¿Verdad? ¿Pero Malacucha? No. O en Mérida. ¿Ah, Mérida? ¿Ah, sí? ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues me quedaron lejos del liceo, entonces vine para acá. ¡Ay, mira! ¿Qué pasa? Pero aguirucha, o sea, ¡Fanático de águilas! ¡También juego zumball! ¡Ah, sí! ¿Tú vas a zumball? ¡Un placer! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Agracias! ¡Sí, gracias! ¡Gracias! 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 Dímelo, ¿cómo te lo vayas? ¿Todo bien? ¡Eh, vale! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Copa Clínica San Lucio! ¡Permiso, te disculpe! ¡Ey! ¡Aww! ¡Así, ha! ¡A fuera, así! ¡No, ahora aquí Johnny San! ¡Bien, imagínate! Gran caballete Juan-san, gran caballete Johnny-san Johnny Flores Claro caballete Eres mi voz Eres mi fuerza Mi voz está malísimo ahorita De Cuba Perdí porque Maracucho Usted habla demasiado duro Yo perdí Eres matrimonio ¿No o es la dueña? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!